Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pablo. Buenos días. Hola. ¿Usted? Bien. Muy emocionado porque ya les voy a dar las indicaciones del trabajo final. Y ya cuando les anuncien el trabajo final, ¿significa que esto ya se va a acabar? ¿O no lo sienten así? Pero bueno, vamos a comenzar. Noticias. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Diez minutitos. Quince, a lo mucho. Bueno, yo tengo una noticia, profe. No sé si tengo que compartir pantalla o... Yo no tengo una noticia, pero sí quiero, no duda. Pero hay que levantar la manita así como le hizo Pedro. No sé por qué Pedro tiene el 58. Ah, es que apenas entré a una conferencia que obtuvieron eso. Pero sí, sí tenía el 33. Ah, ok. Está bien. Pedroza Alejandro. Ok, Alejandro. ¿Cuál es la noticia? Levanten la manita. No den pulgar arriba porque nada más dio su reacción. ¿Sí? Si checan bien las reacciones, arriba viene levantar la mano. Esa es la que quiero que le... ¿Ya se alcanza a ver? Ahí está. Ok. Bueno, mi noticia es de... De Andrés Manuel, que la última apenas habló. Y lo que decía con lo del presidente de Sonora, que lo habían acusado por este lavado de dinero, el presidente López Obrador niega haber intervenido en la liberación del exgobernador. Y él en una de sus conferencias cita esto y lo cito. Dice, desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para que se libere a nadie. Lo que me causa como intriga es cuando pasó lo del culiacanazo. Ajá. De hecho sus palabras el presidente, aquí tengo otra noticia. Que igual, este, cito. Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles, ¿por qué iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo? Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa. Y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Y digo, quiero llegar a este punto de que el presidente, pues ya... se le van las cabras. No recuerda sus... sus mismas palabras que dice... como, este... meses antes. Y esto fue en 2020. Lo del culiacanazo. Y en 2021 fue lo del presidente de... de Sonora. Pues sí, pues ya es un abuelito. Sí, ya se le va una vez. Ya se le va el avión con tantas cosas. Imagínense una persona que todos los días se está hablando. a las 7 de la mañana. Es natural. Sí, se le va de una que a otra cosa, ¿no, profesor? Pues sí. Si a ustedes se les olviden las cosas, imagínense ahora una persona ya más grande, con más presión. A ustedes se les olvida que vimos la clase pasada. Pero imagínense a este señor que todos los días hable y hable y habla. Ya, por eso ya ni hacerle caso. Nada más cuando diga cosas chistosas, así como que está en contra del Nintendo, pues sí, ahí sí yo me opongo... me opongo bastante, ¿no? A que... sataniza los videojuegos. ¿Qué tiene contra los videojuegos? ¿NVIDIA? Pero en fin... ¿Frustración al no poder jugar? Pues frustración, sí. Es un señor que está muy frustrado de muchas cosas, pero bueno, ni modo. Entonces, bien, tenemos que... tenemos que estar con él otros dos años. Año y medio, tal vez. Y ni modo. Ustedes votaron por él. No es cierto, son más. Hasta el 2024. Son tres. Son tres. Pero en fin, ánimo. Alejandra, ¿no pudiste votar? Pues mira qué mal. A lo mejor tu voto era decisivo, Alejandra. Ay, ay, ay. No cumplen como ciudadanas y ciudadanas. Todavía estaba chiquito, profe. ¿Y eso qué? Echenle la culpa a sus papás. Eran detenidos, ¿no, papá? Piénselo bien. No, mamá. No vote por el menos peor. Que eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Votar por el menos peor. Y miren. Pero en fin. ¿Cuál es la noticia, Adán? Este... Este... Ah, perdón. Bueno, Fabián, perdón. No, este... Bueno, déjame ocupar. Ahí ya se ve. Ahí está. Ah, bueno, la noticia que encontré fue esta que, pues, me llamó la atención porque va a tratar de que, pues, ya no los quieren reparar. Bueno, está pensando en ya no repararlos en taller, sino que repararlos desde la nube. Ok. Las actualizaciones y la gente salió de 5G, estaban pensando en una conferencia que, por aquí abajo aparece, en esta parte de aquí, es el presidente de Gambam. Y investigué, y es este, ya tengo, es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, es de Madrid. Y, pues, dicen que ahora estaban pensando, en vez de que llevaras tu carro a que lo conectaran a un taller y dieran su fecha según la computadora, este, mejor desarrollar un software para que, más o menos, tú cargaras los datos de tu vehículo ahí y veas, este, algún sensor y, más o menos, en qué partes del carro va a tener las fallas y que se las marque como aquí. Y, por decirlo, si le está apoyando una rueda, una parte de ahí, le aparezcan este tipo de notas y, este, poder como reiniciarlo desde ese software. Porque, según ahora, con los carros de Tesla y todo, ya estaban programados, ya casi todo, su principal funcionamiento era como la computadora de las ruedas y la batería. Y, entonces, era cargar el sistema de carro a la nube para que tú pudieras, como, reiniciarlo y arreglarlo desde la nube para llevarlo al taller. Ok, bastante interesante, aunque eso creo que ya lo hacen, ya lo tienen muchos, este, autos, tal vez no al nivel así como lo mencionas, pero, este, investiguen, creo que modelos 2020, 2021, ya tienen ese asunto de, eh, identificar o detectar problemas mecánicos a partir de sistemas, este, eléctricos. A lo mejor no tanto así de conexión de internet y software, pero ya, ya estamos a un paso. Creo que, por ejemplo, Volvo ya también ya le va, este, a apostar totalmente a los autos eléctricos. Y, eh, con este tipo de sistemas para competirle a Tesla. No me acuerdo que otra también, bueno, están los Toyota, Hyundai, los, este, marcas, este, japonesas, salvo Nissan, o, cagón, aunque tal vez que Nissan ya lo haga en Japón. Pero ya van para allá, todo ese asunto. Sí, pues ya se va viendo. Ya está padre, porque imagínense, está bien. Sí, pues arreglar tu carro desde tu teléfono. Pues no arreglarlo, pero sí de identificar los problemas. Si son eléctricos, si son problemas que se pueden arreglar desde una sencilla aplicación, está bien. Pero si son ya problemas mecánicos, pues difícilmente, ¿no? Con un software. Y él, este, o cambiándole sistema operativo a tu carro, creo que no. Ahí sí ya. Está muy loco todo eso, pero... Está bien. Abre el campo de posibilidades. Por ejemplo, si ustedes estudian algunas ingenierías relacionadas con tecnología, con software, ahí está. Es el futuro. Es el futuro. Es el futuro que ya está hoy. Pero todavía faltará mucho para que, al menos aquí en México, lo veamos. Pero no duden en huir. Como dicen, en fuga de cerebros. Aunque el presidente les diga que eso está mal. Ahora sí, Dan, ¿cuál es tu noticia? Ah, sí, este... Bueno, tengo que compartir pantalla, ¿verdad? De preferencia, pues, para ver, ¿no? ¿Cuál es la noticia? Sí, bueno, voy a intentar porque luego no me deja... No me deja compartir pantalla casi porque, como es una Mac, no sé, tengo que activar varios permisos. Pues activalos, no pasa nada. Sí, sí, pero es que no sé cómo. ¿Quieres que te diga? Mira, ahí está tu compañero Luis. ¿Qué es? ¿O no? También maneja Mac. Sí. Primero te debes ir a sistema de preferencias. O a ajustes, no sé cómo lo tengas. Aquí, idioma. Ok, ok. Ok, preferencia de sistema, ¿no? Ajá. Y después te vas a seguridad y privacidad. Es el último apartado. Seguridad y privacidad, ok. Y ahí debes de activar los permisos. O sea, por ejemplo, micrófono y te vas a... A este... A Webex y ya lo activas. Cámara, screen recording y así. Ok, pero... Sí, bueno, o sea, sí le había checado aquí, pero aún no veo cómo hacer para poder compartir pantalla. Por ejemplo, también en Zoom tampoco puedo compartir pantalla ni nada nunca. Eso es raro. ¿Ya lo tienes realmente activado del lado derecho? O sea, ya le dicen agregar y agregarás a la aplicación y aparece el check. Sí, sí, sí. Tanto en Discord como en... Como para Webex, como para Zoom, para un... Para un... Para un... Para un... Y no... Aún así me sigue negando el permiso. Entonces no... No sé que esté fallando con mi computadora. Vaya, eso sí se me hace curioso. Sí. Pero no te preocupes, platícanos. Compártenos el enlace ahí en... Aquí en el chat. Y ya, este... Lo abriremos. Ah, este bien, entonces lo comparto. Ah, bueno, este... La noticia se trata acerca de que... Espérame, estoy esperando el enlace. Se trata acerca de que, según una investigación en Francia, durante la época de... Durante la década de los 60's, bueno, de 1950 a 1960, se cree que aproximadamente 216 mil personas... Bueno, la creencia católica abusó sexualmente de 216 mil personas. Y otras investigaciones dicen que podrá aumentar inclusive hasta 330 mil personas. Y, bueno, o sea... Muchos analistas que se van leyendo dicen que, pues, eso es como... Es muy indignante. O sea, literalmente, pues, actúan como una empresa y cualquier otra empresa ya lo hubieran cerrado deshacer... O sea, con este escándalo ya es para que los hubieran cerrado. Pero, pues, que esto como es una iglesia, aunque genere dinero para el Vaticano y así, pues, este... Nunca va a pasar nada. Y si esto fue en Francia, que es un país que saben que no es conocido por ser tan católicos, no se imaginan lo que pueda pasar en países como, por ejemplo, España o Latinoamérica entera. ¿Qué fuerte? Sí. Sí, bueno, sí me sorprendió bastante cuando lo leí. Está muy fuerte ese asunto de los abusos o del tema de la pederastía en la iglesia católica y no solamente es en México, sino es en todo el mundo. ¿Han visto esta película que se llama... Que salió hace como unos cuatro años, cinco años? Spotlight. Spotlight. No, no le he visto honestamente. Sí me suena, pero no me acuerdo haberla visto, por favor. Creo que es con... Aparece Mark Ruffalo, aparece este que le hace de Birman, ya se me fue su nombre, este... Michael Keaton y otros más. Y justamente habla sobre una investigación de pederastía en Chicago. No recuerdo en qué ciudad estadounidense. Y obviamente está basada en hechos reales, en un libro que hace una investigación sobre, pues, la iglesia católica y los constantes abusos que ha cometido sobre menores. Principalmente niños, o sea, hombres. Porque hasta eso, ¿no? Por eso es... Hay una diferencia entre pedofilia y pederastía. ¿Sí sabían eso, no? Sí, sí, sí. Entonces la pederastía es cuando es... Es exclusivamente niños, varones. Pedofilia es niños y niñas. Entonces es una cosa bien terrible. Yo por eso dejé de ser católico, creyente en general. Sí, bueno, yo no soy creyente ni nada, pero pues yo sí pienso que... O sea, porque tienen que institucionalizar una... La espiritualidad. Digo, yo no soy creyente ni nada, pero ¿a poco no puede ser... Bueno, seguir como los mandamientos que te manda, pues, las... Las religiones sin tener que acudir a este tipo de instituciones, ¿no? ¿O por qué le tienes que rezar a un Dios solamente dentro de... Una capilla, que pues como tal es algo que hizo el ser humano y no algo que sea natural. Dejando... ¿Dónde lo que pienso? Yo lo veo más sencillo, ¿no? Dejando de fuera, porque la espiritualidad, si está bien, trabajenla, ¿no? Independientemente sean creyentes o no, está padre. La idea de ir a un templo o a una iglesia es reconfortante, es culturalmente hablando también muy... Aprendemos mucho, o al menos se aprende mucho. Pero el tema, por ejemplo, de qué tan... No sé, me iba a decir ortodoxa, pero no es la palabra. Vamos, las normas con las que se rigen los sacerdotes católicos, yo creo que están muy exageradas. Entonces, yo creo que yo no vería mal, por ejemplo, el que los sacerdotes pudieran formar familias, se casan, tienen hijos, y eso creo que ayudaría a minimizar, tal vez no a erradicar, a eliminar, pero sí a minimizar este tipo de situaciones, los abusos a menores. Entonces, no está mal que se casen, que tengan hijos, es más, incluso si son sacerdotes, su labor espiritual se reconoce, se aplaude, ¿no? Porque no todos son malos, pero pues que también son hombres, al final es que es este tema, no son seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades. así como comer y dormir es esencial, la parte erótica también se necesita, no se puede reprimir. Sí, bueno, de hecho, se supone que dejaron de tener, de darles permiso para tener familia porque en el siglo XVI un papa, no, creo que fue en el siglo XIII, un papa, una reforma, sí, sí, fue un papa que tenía familia y que cuando murió, murió como papa y pues su esposa quería pues como heredar todo de la iglesia, entonces como que todos los otros sacerdotes y los obispos se enojaron y dijeron, no, pues ahora ya nadie va a tener familia y según por eso dejaron de tener familia. Bueno, una historia así yo sabía porque iba en una escuela católica. Son muchas historias y evidentemente si ustedes le pegan a la, a la historia de la religión, al teísmo, a la teología, qué sé yo, también viene las reflexiones de, no sé si es de San Agustín o de Santo Tomás, pero bueno, viene uno de estos, ¿no? El de, el cuerpo, el alma, el de genere y después la, la reconciliación, la reflexión, la santidad, la espiritualidad y entonces se pierde mucho eso, ¿no? Este, a través de las reformas eclesiásticas o católicas, pero bueno, ese es un tema que no nos compete en la clase, pero es muy padre estudiarlo y qué cosa tan terrible, ¿no? Que siga ocurriendo eso y que no se castigue, esa es la realidad, que no se castigan los casos, muy pocos son los que se condenan. Sí, pues ese estudio solamente fue de, de una sola década, o sea, solamente se abordó desde 1950 a 1960 y eso en Francia que es un país que no es tan católico como otros, entonces las cifras son alarmantes, la verdad. Así es, pero ven, eh, otra noticia, a ver, una más agradable, Jorge. Sí, profesor, yo tengo una. Digo, no sé si más agradable, pero sí tengo una. ¿ya pueden ver la pantalla? Ah, está cargando. Ok. Ok. no es tan agradable, pero bueno, realidad mexicana, ni modo. Sí, digo, ya es de lunes en la madrugada, pero bueno, como usted ahorita comenta, es una realidad mexicana que hasta creo que a muchos ya ni les sorprende, pero a mí en particular, como que mi capacidad de asombro respecto a estos temas sigue prácticamente intacta y cada que leo este tipo de noticias me impactan bastante. Y bueno, habla de, como dice el título, un ataque que fue prácticamente en menos de un minuto. Este, al parecer un ajuste de cuentas entre los grupos delictivos que se disputan la zona en Morelia. Y este, bueno, o sea, prácticamente, no sé si ustedes estén enterados, pero hay un video en el que se bajan unas personas y aquí como describe la noticia, este, se bajan personas a las afueras de una cantina y bueno, balean a las personas que se encuentran afuera, que entre estas, bueno, están este, al parecer seis personas. Después de que este comando, primer comando, se la aleja, se baja otro en una camioneta y les da el tiro de gracia a cada uno. Y bueno, todos obviamente en el video se ven como corren, como tratan de escapar, pero pues muchos no lo consiguen y pues las imágenes, pues a mí siempre me impactan. Digo, es una historia, pues un poco morbosa, tal vez, porque es algo que se vive en el país y bueno, no todo el tiempo se tiene la oportunidad de documentar, pero a mí me llama mucho la atención como, pues prácticamente una persona puede con tanta facilidad quitarle la vida a otra y eso es una cosa que a mí no me queda claro todavía a estas alturas. Cómo con tanta facilidad y tanto orgullo puede alguien quitarle la vida más de una persona en menos de, en cuestión de segundos, ¿no? Es lo que, lo que a mí me sorprende. Pero bueno, volviendo a la, a la noticia, al parecer, este, la investigación apunta a que, bueno, es un ajuste de cuentas en la, en la zona de Morelia. Bueno, y todos sabemos que en Morelia, Michoacán, es una zona de mucho riesgo y bueno, donde los narcotraficantes han llevado ahí ocupando el estado muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, es la, la noticia que yo quería compartir. Sí, es una noticia trágica, no es para nada agradable, no es agradable porque es el contexto en el que vivimos en el país, a lo mejor nosotros, si estamos en la ciudad, pero si conocemos, por ejemplo, este Dulce, sí, que dice que ella es de Michoacán y que, de hecho, la realidad es más fuerte de lo que se comenta en las noticias y sí, así lo es, así lo creo. Pero bueno, a veces, como mexicanos, hemos decidido aceptar esa realidad a tal grado de que ya no nos sorprende y como dices, o sea, también en tu caso es muy difícil de asimilar como es que en un instante alguien te puede arrebatar la vida y a lo mejor sin razón, sin tener nada que ver. Eres parte de los daños colaterales. sí, es lo que a mí siempre me, pues me impacta, o sea, pensar eso, eso que usted menciona, que en un segundo exactamente cualquiera puede llegar y no solo en ese sentido, o sea, me hace darme cuenta también de la inseguridad que el país maneja y que el cometer este tipo de acciones queden impunes en la mayoría de los casos, o sea, porque bueno, así como pasó lo del culiacanazo hace, o no sé, sí fue en Tamaulipas o en Culiacán, no recuerdo, hace un año, año y medio que tomaron la ciudad los narcotraficantes porque atraparon al hijo del Chapo Guzmán. en Culiacán, en Sinaloa. Ajá, y entonces lo que me sorprende es eso, o sea, que con tanta facilidad alguien pueda realizar este tipo de acciones sin ningún tipo de represalia por parte del gobierno federal y que bueno, incluso este tipo de personajes nos sometan, bueno, sometan a nuestras autoridades para ceder ante sus caprichos y peticiones, la verdad es que a mí me me impacta todo el tiempo, todo, todo el tiempo, como si fuera la primera vez que lo escucho, así me impacta. Así es, pues sí, es, en fin, un estado, como dirían los políticos, sus analistas, vivimos en un estado de no derecho, de no garantías, y eso es algo que les va a tocar vivir a ustedes, saliendo de la universidad. Vean, por ejemplo, ahí Dulce comparte su experiencia, ¿no? o sea, ya ni los funerales se respetan porque pues los levantan y una cosa terrible, lamentable, pero en fin, dirían ahí que el mexicano es muy resiliente y nos hemos hecho resilientes pues porque ya esto se convierte en nuestro día a día y para muchas personas que lo viven en carne propia pues aún más. En fin, ¿me recuerdan por favor el nombre de los que presentaron noticias? Jorge, Dan, Fabián y creo que hay otra persona. Alejandro Pedrosa. Alejandro Pedrosa, gracias. Porque cambiando de tema a cosas que sí más agradables los temas de esta asignatura y el asunto ya vieron ustedes el archivo de la evaluación, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es la evaluación. Ahí está. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Sobre el video. ¿Algún comentario sobre el video? Sí. El video es la exposición de nuestro trabajo. Exactamente. Esa es la exposición de su trabajo final y aún no establezco las condiciones, las reglas, las instrucciones, pero podría ser un video tradicional de YouTube, sí, o bien un TikTok. Cualquiera de las dos opciones. Lo voy a plantear, lo voy a redactar. Lo que me interesa es que ustedes sean breves, ágiles a la hora de presentar un tema de exponerlo y exponerlo con la mayor claridad posible, dinamismo posible. Pero bueno, si hacen el TikTok estaría mucho mejor. Ustedes son muy creativos, creativas, entonces podrían lograr algo más interesante. pero si no les gusta eso, si ustedes son más conservadores, tradicionalistas, pues un video. En YouTube se graban exponiendo sus diapositivas, sí, tres, cinco minutos, no más. Evidentemente en TikTok el tiempo máximo es de tres minutos, no un video. Y el más largo. El más largo, sí. Y en cambio pues en YouTube yo les pondré la condición que la exposición fuera en cinco minutos, que esté bien realizada, bien planteada, que se escuche bien, buena calidad del audio, del video, entonces a lo mejor yo entiendo que no todos tienen tal vez las herramientas posibles, pero bueno, pueden hacer un buen trabajo. Pero bueno, podemos editar también nuestro video, ¿no? Pueden editarlo, sí, ahí sí ustedes la creatividad, sus habilidades, lo que conozcan sobre edición de video, aplíquenlo. Eso sí, yo este lo valoro y lo tomo en cuenta. ¿Qué más sobre la evaluación? Noten que la evaluación se compone de 110, de un 110%, de 11 puntos, uno es opcional, que es el tema de las, exponer noticias, ustedes hablan al inicio de la clase, quien quiera ser válido ese punto, adelante, tal vez no lo necesiten, ya han entregado todas las tareas, seguramente harán un trabajo final de 10 más su exposición, no lo necesitan, tendrán 10 seguro, pero bueno, si ya se atrasaron con las tareas, aclarar ese aspecto, si quieren lo que vemos acá, porque tal vez nadie lo ha preguntado o no se les ha ocurrido preguntar, pero aquí, de esto quiero que quede bien clarito, el cueste 40%, ustedes tienen ahí el tema de sus calificaciones, de todas las actividades, yo hago, lo que voy a hacer aquí es la sumatoria, si, de estos, del peso que yo le doy a las actividades, entonces, por decir que en el semestre terminamos y la suma, les dejo todavía otros, no sé, 10, 15 trabajitos más de escritura, y eso hace una suma de 200 puntos, ese para mí va a ser el 40%, si ustedes a partir de ese, de ese número, hacia abajo tienen 120, 100, 50 puntos, lo que vayan sumando aquí, pues ya les haré la relación, una reglilla de 3 y entonces, de ese 40%, pues podrían tener el 30, el 25, el 10, el 15%, qué sé yo, y eso es lo que les tomaría en cuenta en la evaluación, y obviamente, pues ya se sumaría con lo demás, ¿esto sí está claro esa parte? Sí, ok, profesor, está, vamos bien. Perfecto, quede claro. y ya en vista de que somos ya somos poquitos, ahorita, por ejemplo, nada más hay 27 de un grupo de un total de 42, quiere decir que menos trabajo para mí, eso está genial, porque quizá ya muchos estén bajando del barco, ahí empiezan a entregar tareas, ya se había puesto cero, pero bueno, lo que nos compete el día de hoy, al menos a mí, es explicarles este asunto, el proyecto final, seguramente alguno o alguien de ustedes ya vio esta presentación, y ya tenga, ya está enterado, enterada, por lo menos de lo que hay aquí escrito, ¿no? Sí, sí, profesor. Pues de esto va, proyecto final, es el mismo, el mismo tema, por lo menos para mi grupo de los martes, jueves, ustedes, lo decidí hacer de esta manera porque, para no tardarnos, para que no se tarden, para que no lo dejen al final, ¿sí? Y el tema central general será la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? No les vale porque no quiero que se opongan, es más, no pueden oponerse. Y, partiendo de esa idea general de la inteligencia artificial, lo que me interesa es que ustedes desarrollen un eje de investigación, o es decir, delimiten el tema. Cuando realizamos una investigación, lo primero que hay que hacer es delimitar. ¿Sí entendemos el concepto de delimitación de un tema? Sí, sí, ver hasta qué largo va a alcanzar el tema general. Sí, pues, plantearnos alcances, plantearnos, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues hablamos de un montón de cosas, sí, es un tema muy extenso, muy amplio, entonces necesitamos reducirlo a algo que conozcamos, que nos guste, que se adecúe a nuestros intereses, a tal vez a lo que queremos conocer o desarrollar. Partimos también de la información que ya existe, evidentemente, como es una investigación, significa que hay que buscar información, rastrear fuentes, recopilar datos, y a partir de esa información, comenzar a redactar un ensayo. ¿Cuáles son los temas que aquí yo planteo, pero que podrían ser muchísimos más? Sí, va a depender de ustedes y podríamos llenar, aquí queremos hasta tres, cuatro diapositivas, nada más, planteando ejes de investigación, y eso también yo lo hago para que ustedes rápido empiecen a trabajar y no estén pensando en qué voy a hacer, qué me falta, pero no me gusta la inteligencia artificial, me importa, sí, es que no va relacionado con mi carrera, no me importa, sí, tienen que buscar la conexión o tienen que buscar algún tema relacionado con esto, no necesariamente tenemos que hablar sobre los temas ad hocs o acordes a nuestra carrera, sino que también hay que ampliar nuestros horizontes hacia otros temas de interés, otros temas actuales, modernos, o que podríamos tal vez en algún futuro trabajar con ello, sí, entonces, por eso aquí planteo yo estos puntos sobre delimitación, sí, posibles temas, por ejemplo, alguien podría únicamente hablar sobre cuáles son las herramientas de software que se utilizan para desarrollar, para implementar, para realizar o para trabajar con inteligencia artificial, hay muchísimas, habría que investigarlas, o bien, de inteligencia artificial, aplicaciones o herramientas que se utilizan en o para fines meramente educativos, escolares, o las implicaciones que podría tener una inteligencia artificial en la política, en lo social, en lo comercial, usos recreativos, cuáles son las investigaciones modernas y recientes, y por recientes me referiré a las que, a las del último año, o sea, de octubre del 2020 a octubre del 2021, quizá tres meses más, o sea, si quieren, del todo 2020 y lo que llevamos de 2021, si me interesan las investigaciones actuales, recientes, tal vez, en cómo se aplica la IA en otras áreas de estudio o en otros campos profesionales, la agricultura, la medicina, la economía, este, el arte, la literatura, la lingüística, ¿sí? Vean que aquí pueden ustedes realizar un montón de trabajos, de ensayos, ¿sí? Tal vez alguien se quiera ver más crítico, ¿no? O quiera abordar el tema de lo filosófico, lo ético, porque también la inteligencia artificial nos ha llevado a esos planteamientos. ¿Todos, sí vamos bien? Sí, ya sí lo voy siguiendo, profesor. Díganme, si voy muy rápido, no soy claro, deténganme, así díganme, oye, profe Jesús, no te estoy entendiendo nada. Todo bien, profe. Con toda confianza, porque me interesa que esto quede clarito ahorita, porque a partir de aquí, ustedes todo lo que queda de semestre se dedicarán a desarrollar su trabajo final. ¿Y las clases? ¿Sí? Este, lo que debemos de investigar es como la inteligencia artificial este, que puede ser desarrollada en, en, en los puntos que nos puso, o sea, no todos, sino en alguno. No todos, en alguno, o pueden combinar puntos. Yo, por ejemplo, pondría, no sé, les pongo un ejemplo, si a mí me interesa las implicaciones o los peligros de la inteligencia artificial en el contexto del marketing. Notaron que yo ya delimité el tema implicaciones de la inteligencia o problemas de la inteligencia artificial aplicados en el marketing o problemas éticos de la inteligencia artificial en el marketing, en lo comercial. yo ya delimité en mi tema porque me interesa saber cómo se está utilizando la inteligencia artificial para generar ganancias y cómo esto genera dinero de qué trucos de qué artimañas se hace se diseñan IAS para vender más y cómo esto implicaría un problema ético porque van de la mano los dos temas. Si me voy a, si me estoy dando a entender entonces yo en un trabajo y en un ensayo yo lo que haría es primero investigar cuáles son las herramientas de inteligencia artificial en redes sociales por privados o que encontramos en internet qué sé yo que utilizan o que se utilizan con fines meramente comerciales para aprender más productos por ejemplo piensen ustedes cuando hablan ustedes creen que su micrófono el micrófono de su celular está apagado y dicen comida para perros y entonces hoy hay una inteligencia artificial que empieza a buscar la los productos y que cuando entran a alguna otra página llena de ads llena de anuncios ven este tipo de cosas y entonces pues explico los fenómenos trato de explicar el fenómeno trato de explicar las herramientas o el funcionamiento de una manera muy superficial muy sencilla más que superficial sencilla pero abordo el tema ético busco información de cómo la inteligencia artificial está despertando el problema o discusiones en torno a la ética y entonces cuando ya tengo ya mi información mis fuentes rastreadas aterrizadas ya las leí ya me informé más si hago el match y entonces dentro de mi ensayo yo también tengo que poner mis puntos de vista a lo mejor yo como estoy planteando que es un problema ético entonces mi postura va a ser que hay que ponerle a las inteligencias artificiales restricciones reglas leyes y entonces también estoy entonces abordando el tema de lo jurídico existen leyes en el mundo o en algún país que ya regule la aplicación de inteligencias artificiales para ciertos fines o propósitos se dan cuenta de que el trabajo si ustedes hacen un trabajo muy bonito muy padre pues este generan discusión generan reflexión incluso podrían generar nuevas vías del conocimiento o de estudio ¿qué pasó? ibas a decir algo no alcancé a ver quién eras no, yo nada más dije que sí habrá por ahí un país que ya regula qué puede o qué no puede hacer una inteligencia artificial exactamente ya lo hay posiblemente pero bueno esos son los los temas o por ejemplo aquí menciono uso cotidiano el hogar seguridad pública por ejemplo a lo mejor no me quiero meter yo en temas legales filosóficos políticos y entonces mi investigación la voy a delimitar a cómo es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a que nuestra vida en el hogar sea más sencilla entonces podemos decir bueno utilizando inteligencias artificiales pues tal vez en nuestro hogar podríamos tener control de no sé de servicios control de conteo de productos no sé habría que investigar cómo es que la inteligencia artificial se utiliza en el hogar en el día a día lo podremos relacionar con otro tipo de cosas el machine learning el big data la ciencia de datos no sé pero para ello necesitamos fuentes de información necesitamos rastrear las investigaciones o lo que se ha hecho o lo que ya existe en torno a inteligencia artificial aquí lo que me interesa también y bueno más que me interesa les anuncio y les aviso no me interesa que me expliquen qué es la historia quién la hizo para qué sirven esos temas o esa información monográfica no me interesa me interesa que la información o el tema que ustedes vayan a desarrollar me permita a mí como lector la reflexión el análisis escuchar sus argumentos sus puntos de vista a favor en contra que pongan a debate si a lo mejor dicen Elon Musk su inteligencia su neuralink es la neta yo no creo que eso sea la neta yo me opongo a que Elon Musk me inserte un chip en mi cerebro y empiece ahí a recopilar toda la información que hay en mi cabeza esa es mi postura pero a lo mejor algunos de ustedes sí, sí ponme un chip ya no quiero pensar está bien cada quien ¿no? entonces ¿sí me voy aclarando en este punto? ¿sí profesor? perfecto entonces vean que aquí que líneas de investigación son muchísimas no diría que infinitas pero sí sería un número grande entonces de manera que pues no habría investigaciones iguales cada quien tendría una visión una una abordarían de manera muy distinta muy particular personal su su investigación pero el tema central inicial sería inteligencia artificial no sé si alguno de ustedes tenga aquí otro otro punto que le gustaría que agregar y lo hago así para que ustedes quienes a lo mejor no entienden o a lo mejor no saben o no sabían qué tema desarrollar pues podrían tomar y hacer una combinación de estos posibles ejes de investigación yo puse estos ayer sus compañeros de nuevo ingreso me ayudaron a colocar tres, cuatro más puntos pero bueno me gustaría escucharlos escucharlas a ustedes si hay algún punto que podríamos aquí agregar podría ser como dirigido hacia el medio ambiente también podría ser sí medio ambiente está como en aplicaciones en otros campos de estudio pero podríamos especificarlo medio ambiente ¿qué más? no sé si entre en investigaciones modernas pero podría agregar también en cuanto al campo científico en general como ¿cuál? por ejemplo la química puede ser sí ciencias químicas o sea podríamos agregarlo en un momento ¿mandé? podríamos agregar algo como para mano de obra o sea tipo que sea trabajador tipo de inteligencia artificial que pueda sustituir la mano humana mano de obra este no sé podríamos mencionarlo ahí como sustitución también puede ser armamento militar ah ok gracias gracias el contexto de lo militar sí aunque esto por ejemplo de mano de obra pues creo que va un poquito acá con lo social con lo este no cotidiano pero sí aplicaciones militares sabían que hay mucho aquí nada más pongo ahí ideas para ir desenredando esto de investigaciones modernas y aplicaciones en otros campos de estudio porque los campos de estudio son muchísimos también pero aterrizarlo sirve ¿qué más? no sé si entra en algún otro pero la exploración espacial sí sí entra podríamos decir que bueno exploración espacial iba a decir astronomía pero creo que es muy distinta ¿no? la astronomía la exploración espacial se me fue el nombre exploración espacial creo que le podría poner astrofísica porque pues la NASA trabaja con ese tipo de ciencias astrofísica sí puede ser no sé entretenimiento cuenta como recreación sí lo recreativo el entretenimiento sus recreativos ¿podría ser medicinal? ¿medicinal? medicinal claro lúdicos entretenimiento van como en la misma categoría el campo de la medicina claro aquí podría yo agregar economía finanzas finanzas no sé vean que aquí las posibilidades son muchísimas ya dependerá de ustedes hacia qué lado se quieren ir pero bueno el tema aquí sí lo primero que tienen que hacer es evidentemente ya planear su escrito delimitar su tema y parte de la delimitación pues es tener fuentes de información es decir rastrear datos documentos esto es igual con sus compañeros de otro grupo pues yo por ejemplo coloqué aquí un par de fuentes para que para poder explicar mejor este asunto la delimitación del tema a lo mejor ustedes se van por las partes meramente recreativa escolar lúdica de entretenimiento de no sé herramientas de software o herramientas en internet o recursos que ya podemos utilizar y que aseguran utilizar inteligencias artificiales por ejemplo yo me dedico en esta página vamos a verla porque no agarra que estoy haciendo mal bueno no tiene el hipervínculo activado pero está alguien ya ha trabajado o ha utilizado esta herramienta ya profe ya luis david si luis david siempre está atento de de hecho la vimos en la clase pasada ah ya se las había explicado entonces pasemos a otra también les platicé de esto efectivamente están bien sí pero bueno entonces si quisieran hablar sobre cosas muy sencillas recreativas recuerden aquí está el tema del autodraw que asegura usar una inteligencia artificial predictiva que ustedes dibujan este pues algo ¿no? y les va a detectar posiblemente que es yo aquí intenté dibujar un perro y más o menos pues desde un hongo champiñón y me dice a lo mejor intentaste dibujar un perro o tal vez un hot dog ¿cuál es la relación entre estas cosas? quién sabe pero la inteligencia artificial o la que aparenta usar pues intenta predecir este tipo de formas entonces podrían únicamente trabajar sobre estas cosas algo muy sencillo muy simple y comentarlas y opinar sobre ello lo que me interesa en sus trabajos es que pongan sus argumentos sus puntos de vista ¿vamos bien? sí vamos bien profesor entonces por ejemplo acá con lo que les mencionaba la clase pasada también sobre este asunto ¿no? a lo mejor ustedes quieren hacer una investigación más profunda más seria si de por ejemplo ¿cuáles son las aplicaciones o los usos de la inteligencia artificial en el tema de la lingüística o en el tema de la literatura del lenguaje? entonces aquí estaba esta investigación muy interesante también sobre la máquina que detecta el sarcasmo en redes sociales porque al final lo único que está analizando son estructuras gramaticales palabras frases y tratará la inteligencia artificial de determinar si es o no una línea una frase con sarcasmo y entonces pues nos remitimos obviamente a los resultados al experimento podemos le pueden leer todo el artículo ¿sí? o bien únicamente pues ver los resultados ¿no? cómo es que esa inteligencia artificial toma un montón de tweets los analiza y determina que si es sarcasmo y que no es y al final pues otra vez el tema de la predicción ¿cuáles son los casos fallidos? conclusiones cuando leemos artículos científicos lo primero que hay que leer es esto el abstract o el resumen de los artículos porque aquí nos va a dar el contexto general entendible sencillo de toda la investigación entonces cuando hagan estén haciendo su rastreo de información y caen o llegan a las fuentes primarias principales porque eso también les voy a pedir que traten de hacer investigación y que lleguen a las fuentes primarias no a las fuentes secundarias ¿qué es una fuente primaria? tesis artículos científicos libros páginas oficiales de los productos las herramientas como pueden ser conferencias pueden ser entrevistas con los desarrolladores con las personas que están desarrollando este inteligencia artificial es la la información de primera mano de origen habrá fuentes secundarias que podrán ser ensayos que podrán ser artículos de revistas periodísticos que podrían ser tal vez informes que podrían ser documentales videos tweets fuentes secundarias que ya son trabajadas por otros por otras personas que no son expertas o que lo único que hacen es dar a conocer divulgar o plantear sus puntos de vista si entendimos si entendieron la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria si profesor claro perfecto esto que están aquí viendo es una fuente primaria una fuente secundaria sería yo a lo mejor escribo para el universal por decir algo y entonces escribo sobre esto entonces yo ya soy fuente secundaria aquí les deje más ¿no? está esta herramienta Deep Imagination de NVIDIA ¿la conocen? sí profe ahorita últimamente NVIDIA es el que está más duro contra la inteligencia está trabajando ¿no? mucho con sí como en el último video que sacaron donde hacen como tipo con el Tesla y están enseñando cómo va recreando todo con la IA exactamente entonces ven aquí entran a la página oficial de NVIDIA y podremos ver qué es lo que están haciendo con inteligencia artificial cosas muy locas hay en el arte ay qué bonito tema Elena Sarins vamos a ver qué están haciendo son este tipo de cosas hay que leer mucho pero profe no me gusta leer pues ni modo esto lo intenté ayer pero no me quedó esa inteligencia igual artificial que es predictiva que les ayuda a recrear imágenes tan detalladas y nítidas como esta a partir de simples patrones garabatos como los que yo estoy haciendo y entonces busco más o menos algo aproximado a lo que yo quiero y entonces trata de recrear aquí lo hice mal en el video en el demo se puede ver con mejor precisión pueden descargar esto de manera gratuita en su versión de escritorio su lienzo y entonces por ejemplo si dicen bueno usos recreativos entretenimiento ahí está ¿no? este tipo de cosas pero mejor aquí me falta rellenar es decir este es un árbol algo así no lo logro yo tendría que otra vez intentarlo pero bueno el tema es este o lo que ya se les había platicado o alguno de ustedes platicó sobre el tema de la inteligencia artificial que se atrevió que ya resume libros que no los puedo abrir bien este es el documento oficial de esta inteligencia artificial que lo que hace es leer un texto completo un libro y les revuelve el resumen y obviamente se va alimentando esa inteligencia artificial de la información que va encontrando en bases de datos más grandes en otros resúmenes y ya le regresa un resumen muy sencillo muy simplificado de obras grandes ¿no? por ejemplo aquí en este caso utilizaron este Alice en el país las maravillas para realizar eso y está muy bonito ¿no? resumen de libros a través de la retroalimentación humana utilizando resúmenes hechos por humanos por ejemplo esta sería una aplicación en el campo de la lingüística en el campo de la este no sé incluso hasta podrían pensar que se podría generar un dilema ético un problema profesional académico a lo mejor un niño de 7 años que no le gusta leer se baja la inteligencia artificial mete el libro y ya le hizo su tarea del resumen del quijote de la mancha ¿cómo ven? innovador pero también tiene sus deficiencias ¿no? innovador tiene sus consecuencias tiene sus problemas sus alcances entonces con ese tipo de cosillas que yo quiero que ustedes comenten investiguen en ¿cómo ven? en su en su ensayo por ejemplo esto inteligencia artificial para colorear fotografías antiguas para restaurarlas quita remover fondos si por ejemplo muchos de los filtros de tiktok o de instagram o de estas aplicaciones utilizan inteligencia artificial a un nivel sencillo que les permite hacer todo este tipo de cositas o el deepfake han visto el deepfake no yo no si saben que es la verdad no que no saben que es el deepfake ¿se acuerdan cuando ustedes andaban muy contentos este descargando filtros o aplicaciones para que ¿cómo me voy a ver de mujer? ¿cómo me voy a ver de viejito? ah sí sí pues ese es un uso del deepfake pero bueno digamos que es inofensivo hasta cierto punto ¿no? pero por ejemplo hay herramientas si este software que lo que hacen es creo que me suena sí sí dilo 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 me suena porque hace poco vi como así como lo que está ahí en el fondo a Morgan Freeman o algo así que se veía exactamente igual pero incluso no era no era él lo único que cambiaba era un poco su voz porque era otra persona exactamente casi igual a Morgan Freeman pero no era Morgan Freeman era otra persona que nada más tiene una voz parecida a la suya entonces se veía muy exacto exactamente el deepfake es estas tecnologías o este es uso de la IA que podría ser muy peligroso porque con unos sencillos clicazos ustedes pueden ponerse ponerse el rostro de otra persona y pues aparentar que son otra persona o al revés yo podría tomar su identidad y ir a la facultad mandar un video al director y decirles este me quiero dar de baja de la carrera principalmente de redacción y los doy de baja todos con videos y nadie va a preguntar si son o no son tengo su número de cuenta es lo único que necesito tengo una imagen suya y hago esto puede apoderarse de nuestra identidad ¿no? si eso es una cosa terrible vean este este es un deepfake si aquí vemos a Nicholson Jim Carrey y vean la precisión con que se hace el deepfake ¿cuál es irreal? ¿cuál no es real? evidentemente ustedes porque ya vieron The Shining ya saben ¿no? pero alguien que no supiera que no sepa esto o vieron este si se la creen ¿no vieron este caso de el deepfake que hizo el deepfake perdón que hizo este Soriana no yo a cierto punto creí que eran personas maquilladas pero no ya son esto es tecnológico esto es el futuro viejos imagínense o sea ya no va ya no van a existir actores ¿quieren ver el video? si por favor por favor si por favor esperen déjenles que comparto audio para que escuchen y sepan y quién a mí me da mucho miedo eso a ustedes no me da curiosidad o sea por ejemplo yo podría insisto tomar su identidad con un deepfake o alguien lo podría hacer con nuestra identidad o lo que estaba viendo yo ayer de hay asociaciones de mujeres que están muy preocupadas con el uso de estas herramientas porque el tema de la pornografía está muy denso y entonces podrían agarrar la foto de cualquier mujer el rostro y hacer videos porno con su imagen hombres y mujeres evidentemente es el tema es más delicado cuando toman la imagen de una mujer no ha habido casos ya no ha habido casos o sea es el tema que no no va a ocurrir o sea es que ya ocurre por ejemplo chequen esto ya pueden oírle mi audio ¿verdad? aunque me llenó de orgullo siempre ser mexicano porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué qué sé yo que nos hace bien diferentes pero bien mexicanos pues es que no es lo mismo el mole que el guacamole los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos eso es deepfake evidentemente no revivieron a Cantinflas no hay un este actor sí lo único que hacen es retomar la imagen la fotografía ¿qué hubo chatos? ¿qué hubo chatos? ¿saben qué me llenó de orgullo siempre? ser mexicano ¿cómo ven? en las manos equivocadas puedo hacer muchos problemas en las manos equivocadas en la mente pervertida o malvada de cualquier persona gobierno lo que ustedes quieran esto se va a descontrolar y entonces es lo que quiero que aborden ustedes en sus investigaciones sí desde lo trágico dramático problemático increíble hasta lo más simple sencillo pero siempre y cuando ustedes que planteen sus puntos de vista sus opiniones entonces ¿se está quedando claro en qué consiste el trabajo final? sí profesor ¿tienen dudas? sí si tienen dudas ¿cuáles son? ¿para cuándo sería la fecha de entrega? dijo que tendremos casi hasta el final de semestre ¿no? así hasta el final de semestre no se preocupen por la fecha de entrega porque no los voy a dejar que lo entreguen que hagan el trabajo una semana antes pero si les preocupa la fecha sería el miércoles primero de diciembre tal vez sería la fecha límite ok ok porque si no si tengo bien entendido el semestre se acaba el 10 de diciembre las clases pero ya después confirmaremos eso no sé cómo cómo está el calendario de la facultad de ingeniería porque es muy distinto al del planteado por la facultad por la universidad por el tema del paro del semestre pasado se ajustaron ahí los hubo cambio ahí en el calendario para nosotros que recuerden que nosotros iniciamos clases dos semanas después que el arranque oficial bueno en este documento si ustedes copian y pegan este deberían poder entrar confirmenme por favor que pueden entrar porque lo que quiero que hagamos aquí entre todos es una base de datos o una pues compilado de fuentes de información que pudieran servirle a ustedes si que faciliten el rastreo de la información y que podamos clasificar aquí la este ya entró Chacal Anónimo también ya entró aquí este el Mainatí el Cormoran y entonces aquí ustedes van cada vez que vayan encontrando información documentales y que aborden estos temas de la inteligencia artificial vayanlos dejando procuren hacer una descripción más amplia que la mía porque aquí nada más pongo sitio web herramienta proyectiva dibujos aquí nada más utilizando palabras clave pero podrían hacer algo muy sencillito decir este es un documental que aborda los problemas de la inteligencia artificial en la política o en redes sociales o en qué sé yo y entonces así ustedes también ya van a tener a la mano fuentes de información que les podrían ser útiles a sus trabajos y entonces aquí es compartimos información para todos si está bien esto si les parece y así lo que vamos a hacer es ahorrar tiempo en la búsqueda porque lo vamos a hacer entre todos y entonces pues ya nada más el chiste es clasificar entonces así como vayan pegando yo voy a irme dando mis tiempos para ir revisando las fuentes e irlas acomodando por partes no sé artículos científicos por temas tratar de hacer algo un poco un documento bien hecho esto para qué va a servir porque cuando ustedes hagan su ensayo recuerden que tienen que citar y tienen que si tengamos ya todas nuestras fuentes de información no van a utilizar todas porque su ensayo yo les voy a pedir que su ensayo tenga por lo menos cinco fuentes de información son cinco están bien son poquitas es trabajable sencillo de cinco mínimo de cinco para las que quieran la extensión del trabajo si les preocupa hacer algo de tres a cinco cuartillas promedio si se pasa no hay problema no se queden con la idea de que tienen que ser forzosamente tres o cuatro o cinco si su trabajo es muy bueno o se extiende y ustedes lo extendieron adelante lo importante es que ustedes comuniquen pero bueno de ahí es el otro paso no o sea que hagan un trabajo de investigación sencillo que redacten y que con ese trabajo de redacción que vayan ir presentando semana tras semana yo les puedo ir dando la retroalimentación pues para corregir vicios para corregir errores para corregir estructura este temas por ejemplo la mejor quizá este su tema es muy arriesgado entonces yo les puedo ayudar ¿sabes qué? delimítalo o podrías ir por este lado ¿no? más sencillo o alguien podría decir este no sé quieren trabajar la inteligencia artificial en un campo en el que la información es muy poca entonces pues lo podremos replantear pero me interesa que ustedes ya vayan pensando planeando qué van a hacer sobre qué van a investigar partiendo de la idea general de la inteligencia artificial entonces por ejemplo no sé aquí habría que poner no puse aquí el video de cantinflas pero por ejemplo podríamos pensar en el leapfake y entonces podríamos partir con la discusión el debate si del caso Soriana caso Soriana aquí pongo el video y puedo partir mi investigación de por qué Soriana si usó la imagen de cantinflas porque recuerden que la imagen de cantinflas pues ahorita ya no tendría derechos de autor o cantinflas ya no nos podría reclamar por usar su imagen o investigar si alguien de su familia dijo ¿qué hicieron? y entonces podríamos plantear aquí un escenario desde el más apocalíptico hasta el más estaría padre imagínense ustedes que podrían tomarse fotos de ustedes desde muchos ángulos contratar a algún actor profesional y entonces hacer una película de acción y ustedes no hacer nada más que presentarse y les tomen fotos o piensen por ejemplo en el cine el deep fake y el cine que eso ya lo hemos visto no ustedes seguramente con el tema de las películas de disney que es quien utiliza mejor o tiene los recursos tecnológicos para esto ya utiliza mucho deep fake por por ejemplo que actor les gustaría revivir pues creo que eso ya lo habían hecho ya lo habían hecho por ejemplo el de creo que revivieron a tupac a tupac sí me estaba acordando de rápidos y furiosos ¿cómo se llamaba el actor no es otro güey me equivoqué obviamente no utilizaron deep fake sino que utilizaron otro tipo de tecnología o sea así como de pegado de imágenes pero ya se dieron cuenta que con inteligencia artificial es muy fácil traer la vida a quien quiera y lo hacen con una precisión que ya es muy difícil distinguir lo de lo irreal o digamos ¿cómo decirlo? ya no podemos identificar lo que es artificial de lo real entonces bueno hay muchos temas no me quiero proyectar mucho en esto el chiste es que avancemos y que esté claro lo que les estoy pidiendo entonces ¿todo viene hasta aquí? ¿o hay algo que todavía no entienda sí entonces por decir en el video que vamos a hacer para el trabajo va a ser explicando el trabajo o no va a ser como un video introductorio al trabajo no explicando el trabajo obviamente no van a ser así muy cuadrados en mi trabajo yo explico esto no ustedes tienen que hacerle tienen que meterle creatividad si porque me dicen en mi trabajo yo investigué esto y no que aburrido más ingenio y más si van a hacer si se van a arriesgar a hacer un tiktok que se vea como un tiktok podría ser como si estuviéramos presentando una innovación se podría decir una innovación plantear un problema no sé podríamos verlo más adelante traerles yo ejemplos a ustedes si de cómo podría ser el tema del video pero eso lo vamos a dejar casi al final no se preocupen ahorita por el video preocúpense por empezar a escribir o mejor dicho a buscar información para su trabajo insisto que sean fuentes primarias habrá podrían utilizar algunas fuentes secundarias como referencias claro que se puede por ejemplo ahorita se me ocurre dejen busco una rápido por ejemplo hay mucho documental sobre ese tema sobre temas vinculados a la inteligencia artificial no sé por ejemplo este documentalito china estado policial laboratorio del futuro si sabe no que en china ya hay un software grandísimo que está recopilando la información de todos sus ciudadanos y que están en constante vigilancia no no sabía en shanghai transmite esta información y esto en primer plano suena una música divertida la red lee en segundo plano los datos personales la ubicación aproximada el tipo de teléfono móvil y por supuesto cada me gusta y cada comentario como ven para qué lo que a veces no entiendo para qué pues entonces habrá que ver esto es el tema de la inteligencia artificial pues puede tener muchos fines muchos propósitos desde el control o político social o comercial o se puede utilizar fuentes secundarias claro para rastrear información los documentales también les ayuda a tener una idea más este pueden tener una idea más precisa o más clara sobre los posibles temas o líneas de investigación entonces pues sirven los documentales y también sirven para rastrear sí mejor o fuentes primarias pero un algoritmo registra exactamente quién mira las imágenes si alguien lo hace sin autorización es multado transparencia transparencia total al servicio del progreso según chen a los residentes les parece bien cuando el semáforo está en rojo no se cruza el que lo haga es identificado sí como ven está bueno no interesante entonces eso puede despertar dilemas problemas o posturas entonces es lo que me interesaría en sus trabajos sí pero bueno dependerá de lo que ustedes hacia qué rumbo vayan eso ustedes lo decidirán y bueno hasta aquí ¿está claro? sí sí perfecto si hubiera dudas no se las queden no se las guarden ya sea que me escriban o ya sea en las siguientes clases sí el chiste es que esto lo empiezan a trabajar ahorita o a partir de ya para que no lo dejen al final porque un trabajo de investigación no lo hacen en una noche no lo hacen en una semana o al menos con los estándares como yo lo pido entonces si lo dejan al final lo más probable es que fracasen pero como estoy considerando que hay mucho tiempo creo que mes y medio es muy buen tiempo para que ustedes vayan desarrollando e insisto es algo sencillo no quiero que se complique en la vida por eso les voy a ayudar entonces algo muy sencillo una investigación muy amena un trabajito sí que lo que realmente me interesa es que ustedes redacten plasmen ideas organizen un texto y que dentro del texto tanto presenten citas información de fuentes como también sus propios argumentos que referencien que le den formato todas estas cosas que he platicado con ustedes en las clases anteriores que es lo que me interesa que se lleven de esta asignatura de manera esencial o es lo básico entonces todo bien hasta aquí ¿de acuerdo? ok sí no se espanten no les estoy pidiendo ni la tesis ni la tesina ni el artículo científico nada de eso evidentemente tiene su arte tiene su trabajo este ejercicio este proyecto bueno planeación del escrito y esto va relacionado con el temario ¿sí? para que vean la conexión todo esto que les estoy pidiendo está planteado en el tema 5 ¿sí? planeación del escrito copia organización la información todo esto todo esto es lo que van a hacer acá proyecto final lo que me interesa es que ustedes el tipo de texto que van a desarrollar es un ensayo artículo de divulgación combinar digamos las virtudes de estos dos tipos de texto principalmente la del ensayo con más peso del lado del ensayo el artículo de divulgación es muy simple porque lo que quiero que ustedes es que a través del lenguaje de la lengua escrita pues den a conocer ¿sí? ciencia tecnología de una manera sencilla amena para el vulgo por eso es artículo de divulgación que este es el tipo de texto que surge de los artículos científicos mientras los artículos científicos son textos pues ¿cómo decirlo? fríos técnicos cuadrados ¿sí? muy para dirigidos para un público en específico científicos o especialistas investigadores o este académicos ustedes ¿ah? interesados en la ciencia el artículo de divulgación está dirigido pues para el público en general entonces ese es el reto al que se van a enfrentar y evidentemente se combina con el ensayo pues por toda la metodología que conlleva realizar un ensayo ya sobre esto yo les había eh compartido en las lecturas la unidad 2 un par de ensayos valga la redundancia sobre el ensayo que seguramente nadie hizo pero que será necesario ahora que las hagan y de todas formas les compartí otro texto ¿cómo se elabora un ensayo? ¿todo bien? sí todo bien y bueno para que quede claro y asentado ¿qué es esto? ¿no? ¿por qué un ensayo? pues simple porque ustedes universitarios comprometidos con la calidad de sus aprendizajes la reflexión crítica y permanente en función de la construcción de su pensamiento creativo y desarrollo intelectual tiene necesidades de asumir estudios independientes sistematizar saberes y exponer con logicidad sus ideas con lógica con claridad con coherencia ideas ofrecer opiniones críticas consideraciones sobre cualquier tema y de manera original es decir no copy paste no plagio porque recuerden que ustedes los voy a reprobar al primer indicio de plagio ya en su trabajo final o en alguna de las tareas los repruebo las repruebo no ha sido el caso espero que no ocurra y si fuese así entonces bajen sus tareas ahorita cámbienlas porque puede llegar un día desde fin de semana un sábado que no tenga nada que hacer y entonces me ocurre revisar ¿quién has hecho plagio? porque por lo regular siempre repruebo a tres o cuatro que hacen eso se les olvida ¿viene aquí? ¿sí? y entonces por eso pues nos pedimos en la academia en la escuela en la universidad pues que escriban ensayos pues porque leen escriben piensan razonan y todo este chorote ¿no? que está aquí que ustedes leerán con calma ¿cuál es el concepto de ensayo? pues es un trabajo intelectual ¿sí? destinado a desarrollar un tema un problema o algo una propuesta de manera original libre coherente y en algunos casos hasta con elegancia literaria no será el caso porque ustedes no son estudiantes de literatura ni siquiera o tal vez no tienen vocación de escritores pero no importa ¿no? la elegancia literaria si la logran en este trabajo la valoraré la apreciaré pero si no no pasa nada digamos el ensayo como dice aquí es un vehículo de comunicación que obviamente considera lo estético y lo científico va dirigido al público o se tiene que pensar hacia qué público lo vamos a escribir principalmente me interesa este el que se desarrolle en el campo científico que cumple funciones como la explicación de problemas la divulgación de hallazgos la confrontación de teorías como aquí lo menciona genera la discusión el debate la reflexión aporta conocimiento aporta ideas y también aporta crítica puntos de vista entonces por eso aquí dice es apropiado utilizar un aparato crítico o un sistema de citas y referencias dice que los ensayos pueden ser cortos realmente no requiere un amplio un amplio dominio de técnicas de investigación científica que es lo que van a hacer ustedes pero si requiere de una amplia cultura y madurez si ustedes están empapados informados sobre lo que está ocurriendo en la actualidad sobre inteligencia artificial y sobre otros temas serán hombres y mujeres de cultura y además pues les va a servir evidentemente si pues a formar su crítica pulir su creatividad su reflexión como alumnos investigadores y este tipo de ejercicios ayuda mucho a cimentar a definir nuestra disciplina intelectual nuestra formación profesional que nos gusta que no nos gusta si está claro si está claro si claro vean que este documento está hermoso porque aquí están resumidos todos los temas del programa de la asignatura vean como el ensayo reúne las cuatro prosas existentes la descripción la narración la exposición y la argumentación lo original la claridad la congruencia obviamente aquí agregan otras cosas como la ética la elegancia y la solidez la precisión esa es la solidez el no plagio la ética y la elegancia el estilo que esto ya es algo que platiqué con ustedes la semana la clase pasada de manera muy rápida bueno aquí pueden ubicar donde está el ensayo procedimientos para la elaboración ahí está vean lo que ya platicamos si se acuerdan de esto o nada más me dieron el avión díganmelo si me dicen si profe te di el avión no me duele la verdad les va a doler más a ustedes cuando estén redactando y cuando yo los tenga que evaluar si lo recordamos si lo recordaron a ver explíquenme que es la sencillez no usar palabras bombantes ah muy bien gracias que es la claridad que el texto sea objetivo y que no tenga redundancias que sea objetivo que no tenga redundancias que trate el tema del que se está hablando que no haya ambigüedad que no se desvíe del tema perfecto que buenos alumnos tengo esas son las características o los componentes inherentes a un buen escrito ¿cuáles son los formales y de estructura externa? como lo menciona aquí este documento pues se refiere a la buena ortografía a la sintaxis al uso del aparato crítico y el formato de presentación así timing roman interlineado párrafos justificados todo ese tipo de cosas que son visuales externas que más sigue en el proceso de elaboración de un ensayo pues lo que estábamos viendo ahorita seleccionar y delimitar el tema ahorita nosotros estamos aquí nosotros estamos aquí ya se fue Christopher tengo problemas con mi internet profesor pero aquí estoy si si pasa no se preocupe nada más me gusta evidenciarlos cuando se van bueno cuando me dice la aplicación que se van entonces vean aquí está la delimitación de del tema si que es un tema dice o es una situación dicen muchas veces si somos los culpables de asignarles temas a ustedes de acuerdo a los contenidos temáticos de la disciplina pero sin embargo es pertinente que ustedes identifiquen cuáles son los de mayor relevancia y actualidad relevancia y actualidad yo nada más les puse ahí las ideas no los estoy forzando a que desarrollen un tema en específico simplemente les dije el tema es general inteligencia artificial ustedes decidirán que es importante para ustedes que es actual o en función de la actualidad entonces se dice aquí bueno en el caso de la formación de los adolescentes pudiesen ser enseñar valores el constructivismo como referencia para la enseñanza universitaria esto a mí me gusta mucho este enfoque pedagógico de que ustedes construyan su propio conocimiento y no sea yo el que les tenga que decir todo y así debería ser en todas las clases pero bueno no todos tenemos formación o no todos tienen formación pedagógica yo por eso no doy otras asignaturas menos de ingeniería o de ciencias básicas porque yo les dejaría a ustedes todo el trabajo así de y para la próxima clase vienen ustedes aprenderán solitos cómo derivar con este método y ustedes investiguen y ustedes se las arreglan y aquí nada más llegamos a hacer ejercicios estaría padre ¿no? creo que sería más práctico ¿o no? digan algo ¿cómo que depende? sí hay unas materias que de verdad no uno no lleva con mucha idea de qué está pasando o cómo se desarrolla pues por eso hay que investigar próxima clase transformada de la plaza investiguen cómo se hace a mí ya me aplicaron esa y sí está muy feo la verdad a mí no me gustó la verdad pero no ¿cómo? pero o sea si yo aprendí o sea a mí me tomas que pues me dan información y ya no tal y en base a eso hacer ejercicios pero a mí me aplicaron así de que yo debía de investigar todo y luego mi profesor ni se conectaba se llama como aula invertida ¿no? se llama eso ajá aula invertida ahí tienen nombres modernos bueno se puede sí se puede parar unas cosas para otras si es necesario que el profesor lo explique o aclare ¿no? y más si lleva procedimientos y más si lleva una lógica pero bueno al menos aquí en este caso los ensayos sí se puede que ustedes generar construir conocimiento a partir de ustedes bueno estas aquí es cosas ahí que no vale la pena mencionar aquí mucho pero bueno recopilar documentación que eso ya se los pedí también ahorita procuren que sea información actual variada sobre el tema vean ahí que en mi lista hay toda fea de fuentes referencias está toda revuelta está muy variada pero bueno el hecho de que se tenga información así variada ayuda a que podamos aterrizar mejor qué es el tema o cuáles los subtemas que nos pueden interesar ya sea que nos interesen ya sea que sean más sencillos o qué sé yo ¿sí? lo que les comentaba una vía clave es revisar los índices de los textos vinculados con el tema y las revistas especializadas fuentes primarias pero también pueden consultar fuentes secundarias y hasta aquí ahorita estamos ya después vendrá la otra parte de trabajar con el material recopilado construir esquemas elaborar resúmenes parafrasear seleccionar conceptos opiniones toda esta selección de la información porque no van a ser copy-paste y eso se los puedo asegurar si ustedes me hacen un copy-paste de más de dos renglones les voy a pedir que lo corrijan todo el texto se va a tener que construir a partir de sus propias palabras ¿si está claro? si profesor y en casos muy excepcionales les permitiré hacer citas o sea citas textuales ¿el máximo de las citas ¿cuántas podrían ser? máximo de las citas textuales una o dos y de no más de diez palabras diez palabras ya es mucho ok gracias ya para que sienta la universidad todo bien está padre ¿no? todo esto que les estoy planteando o alguien no profe repruébeme con mucho gusto desde ahorita no todo bien todo bien todo bien sí ahorita sí porque ustedes tuvieron cometieron el gravísimo error de escribir redacción con un ingeniero ya ven que los ingenieros estamos como medio locos procedimiento muy cuadrados todo muy formal ¿no? en todo sistema que tiene una entrada todo sistema tendrá una salida ¿ya se arrepintieron de haber escrito la materia conmigo? no profe me cae no profe no todavía lo quiero sí ah qué bueno porque luego este veo sus comentarios ahí en mis profesores este punto com y luego digo ¿qué faltó? ¿ser más duro o ser más relajado? ¿qué faltó? pero bueno ahí está exageran mucho en esos ¿mandé? a veces exageran mucho en esos comentarios de mis profes sí exageran es pura gente débil las que se quejan de los profesores la verdad pura raza que no es cósmica pero bueno ya después de que pasemos a esta parte de la recopilación de la documentación de que ustedes logran delimitar su tema pues viene insisto esta parte que es muy pesada la de leer hacer resúmenes extraer ideas comprender todo lo que estamos leyendo argumentar si viene la parte menos difícil que es la de escribir el ensayo el texto incluir nuestras reflexiones nuestros puntos de vista dentro del proceso de construcción pues habrá que estar muy pendientes de la pulcritud de los errores vean evitar este tipo de cosas como el abuso de conectores el que el de que y el i y el i el que 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 el abuso de los gerundios los barbarismos anglicismos ya les dejé a ustedes la tarea ¿no? de el cursito en línea sí, no creo que la clase pasada les dije chútense el curso de los vicios de la lengua chútense el curso de una vez el de la expresión oral que les puede ayudar para hacer su tiktok ¿no? creo que hay unas técnicas creo que hay otro curso ahí en en aprende más de cómo hacer videos o algo así no dice de tiktoks pero creo que lo va a entender no lo he visto los confirmo después este tema de las frases hechas evidentemente hay que evitar el escribir como hablamos explicaciones innecesarias párrafos muy redundantes revueltos incoherencias sí el uso excesivo de calificativos que son este tipo de cosas que yo les he mencionado en sus textos no puede como decir la educación es maravillosa a ver en función de que es maravillosa ¿quién dice? Freud Lacan Heidegger ¿quién dice que la educación es maravillosa? esto es un uso de un calificativo mal aterrizado y en un ensayo se presta la sobreinterpretación a la ambigüedad entonces vean todo esto espero que si lean este texto les va a ayudar mucho a tener más claridad sobre lo que tienen que hacer aquí nada más lo comento rápido aparato crítico citas referencias recuerden que vamos a utilizar IEEE que es muy distinto al de Lapa porque únicamente utilizamos corchetitos y numeritos un corchete un número y nos vamos a las referencias número 1 es nuestra referencia y les comentaba que yo decidí utilizar IEEE pues porque es el sistema o el aparato crítico por el ingeniero por el instituto de ingenieros eléctricos y no me acuerdo eléctricos electrónicos y que reúne tanto a científicos ingenieros en computación mecatrónicos eléctricos en TI en no sé ingenieros al final y creo que es un sistema más amigable más fácil de trabajar y bueno presentación del ensayo no le hagan caso a esto porque yo ya les puse las reglas pero bueno por lo menos que tenga su nombre que tenga un título si tal vez yo no les pido membretes ni fecha ni ciudad pero pues este las características que ya les pedí son las que hay que seguir en cuanto a la presentación del ensayo lo visual todo bien todo claro hay alguna duda pregunta comentario quieren que le recomienda algún profesor o profesora de redacción para el próximo semestre también se vale todo bien todo bien todo bien perfecto no hay dudas hasta que lo hagamos no habrá dudas justamente así es hasta que lo redacten bueno aquí hay una parte que ya no les expliqué pero con el tema de las referencias ya después de que coloquemos todas nuestras fuentes aquí por ejemplo que les pongo estos nada más los meros enlaces pues las referencias no se preocupen nada más procuren ubicar las partes en donde colocan texto que viene de alguna fuente de alguna fuente procuren colocar el corchetito así a nivel de párrafo pónganle su número y al final del texto vayan colocando referencia 1, 2, 3 aunque no la coloquen vayan también ustedes adelantando esta parte de cómo hacer referencias en IEEE lo explicaré de una manera muy rápida muy sencilla pero también les voy a compartir una herramienta de software lo primero que me interesa es que ustedes sepan cómo se hace manualmente de manera artesanal ya que ustedes más o menos tengan conocimiento de la lógica de la estructura pues ya les digo saben que pues este vamos a hacerlo rápido si hay tecnología pues este hay que utilizarla ¿no? y ahí está vean vean con el puro enlace yo ya me generé mi referencia en IEEE lo único que tengo que hacer es yo asegurarme de que la estructura esté correcta y entonces nos vamos a ahorrar tiempo de hacer esta chamba copio y pego obviamente me encargo de darle el formato si digo ah pues voy a hacer con Time New Roman en negritas con mi interlineado de 1.5 evidentemente aquí cuidando la sangría esto ya pues lo corrijo sangría en el siguiente párrafo bueno aquí no me quedó pero bueno lo ajustaría y entonces yo también mis ratos libres o ustedes pues vamos haciendo que este documento tenga tanto fuentes de información y tanto las referencias obviamente no le pongan número sino que ustedes dejen ahí nada más como el campo abierto para que ustedes nada más vayan jalando ahí las referencias y las vayan pegando ya en su documento y hacer el trabajo más sencillo más fácil y únicamente por lo que se tiene que preocupar es por redactar y por investigar y ya por las referencias y las citas bueno las citas insisto pongan sus corchetitos pero por las referencias vemos este documento y buscamos la que utilizamos y la vamos ya este pegando y esto lo hacen en 15 minutos hasta en menos por eso al fin lo podrían dejar hasta el final si está bien si profesor si profesor claro bueno no sé que otra duda tengan nos quedan tres minutos con cuánto pasamos con los 110 ¿verdad? pues pasan con 6 6 para arriba ok ok gracias ¿algo más? todo bien perfecto correcto bueno si no tienen dudas hoy seguramente las tendrán más adelante entonces pues nos vemos hasta el lunes cuídense hasta luego hasta luego hasta luego profe te vea bien buen fin de semana igualmente gracias profe hasta luego chau hasta luego chau hasta luego chau Gracias.